Yo como un árbol desnudo estoy sin ti Mis raíces se secarán Abandonada así Me hace falta que tú estés aquí No hay una cosa que no te traiga a mí En esta casa en la oscuridad Cae la nieve y será Más triste el invierno al llegar Navidad Y me faltas amor mío Como cuando busco a Dios en el vacío En ausencia de ti quisiera así Decirte que tú me faltas amor mío El dolor es fuerte y como un desafío En ausencia de ti yo no sabré vivir Porque de ti tu alma permanecerá Y tu voz volverá a sonar Cierro los ojos y aquí en mis brazos Te vuelvo a sentir Te vuelvo a sentir Y vuelvo a vernos a nosotros dos A uno en el otro solo un corazón En cada lágrima tú estarás No te podré olvidar No te podré olvidar jamás Y me faltas amor mío Cada día muero un poco y siento frío Quiero ir junto a ti Quiero ir junto a ti Poder así decirte Que tú me faltas amor mío Que tú me faltas amor mío El dolor es fuerte y como un desafío En ausencia de ti En ausencia de ti yo no querré vivir Tú me faltas amor mío Como cuando busco Dios en el vacío Necesito de ti Necesito de ti Tenerte junto a mí Porque tú me faltas amor mío Tanto, tanto que quisiera irme contigo En ausencia de ti yo no querré vivir Desde que no estás aquí Desde que no estás aquí No quiero ni No quiero vivir No quiero vivir Vivo en ausencia En ausencia de ti En ausencia de ti Ya no responde ni al teléfono, vende de un hilo la esperanza mía. Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por él. Porque de pronto ya no me quería, porque mi vida se quedó vacía. Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él. Se fue, se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de sus silencios. Se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que probé en sus labios. Se fue, me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de hielo. Se fue y la vida con él se me fue, se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas. En cadena de noches de locura, hasta la cárcel yo iría con él, toda una vida no va a estar sin él. En mi verano ya no sale el sol, con su tormenta todo destruyo, rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos ayer. Se fue, se fue y la vida con él se me fue, se fue y la razón no la sé. Si eres de Dios, debe acordarse de mí, aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras. Le rogaré, le buscaré, lo juro, le encontraré, aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas. Casi en esta vida oscura, absinta sin él, siento que se ha convertido en centro y fin del todo mi universo. Si tiene el límite, el amor lo pasaría por él, viene el vacío inmenso de mis noches, yo le siento. Yo le amaré, como le pude amar la vez primera, que un beso suyo era una vida entera, sintiendo como me pierdo por él. Se fue, se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de sus silencios. Se fue, se fue su sonrisa de fábula, se fue, se fue la dulce miel que probé en sus labios. Se fue, se fue, se fue, se fue y la razón no la sé. Se fue, se fue, se fue la dulce miel que probé en sus labios. Se fue, se fue, se fue, se fue la razón no la sé. Se fue, se fue, se fue, se fue la dulce miel que probé en sus labios. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue la razón no la sé. Se fue, 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 se fue Solo un corazón con alma de metal, en esa niebla gris que envuelve la ciudad. Su banco está vacío, un marco sigue en mí, le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir, dos corazones y un solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar. Si aprietas fuerte contra ti, la almohada y te eches a llorar, si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad. Miro en mi diario tu fotografía, con ojos de muchacho un poco tímido. La aprieto contra el pecho y me parece que, estás aquí entre inglés y matemáticas. Tu padre y sus consejos que monotuña, por causa del trabajo y otras tonterías. Te ha llevado lejos sin contar contigo, te ha dicho un día lo comprenderás. Quizás si tú piensas en mí, con los amigos de veras, tratando solo de olvidar, no es nada fácil la verdad. En clase ya no puedo más, y por las tardes es peor. No tengo ganas de estudiar, por ti mi pensamiento va. Es imposible dividir así la vida de los dos. Por eso espérame, cariño mío, conserva la ilusión. La soledad entre los dos, está en silencio en mi interior. Esa inquietud de ver pasar así la vida sin tu amor. Por eso espérame, ¿por qué? Esto no puede suceder. Es sin tener, es imposible separar así la historia de los dos. La soledad entre los dos, está en silencio en mi interior. Esa inquietud de ver pasar así la vida sin tu amor. Por eso espérame, cariño mío, conserva la ilusión. La soledad entre los dos, está en silencio en mi interior. La soledad entre los dos, está en silencio en mi interior. La soledad entre los dos, está en silencio en mi interior. Es un corazón de metal sin el alma. En el frío del mattino grigio de ciudad. A escuela el banco es vuoto, un marco dentro de mí. Es dulce el suelo respiro fra mis pensamientos. La soledad entre los dos, está en silencio en mi interior. La soledad entre los dos, está en silencio en mi interior. La soledad entre los dos, está en silencio en mi interior. La soledad entre los dos, está en silencio en mi interior. La soledad entre los dos, está en silencio en mi interior. La soledad entre los dos, está en silencio en mi interior. La soledad entre los dos, está en silencio en mi interior. La soledad entre los dos, está en silencio en mi interior. La soledad entre los dos, está en silencio en mi interior. La soledad entre los dos, está en silencio en mi interior. No, no, no Yo como un árbol desnudo estoy sin ti Mis raíces se secarán Abandonada así Me hace falta que tú estés aquí No hay una cosa que no te traiga a mí En esta casa en la oscuridad Cae la nieve y será Más triste el invierno al llegar Navidad Y me faltas amor mío Como cuando busco a Dios en el vacío En ausencia de ti quisiera así Decirte que tú me faltas amor mío El dolor es fuerte y como un desaviso En ausencia de ti yo no sabré vivir Porque de ti tu alma permanecerá Y tu voz volverá a sonar Cierro los ojos y aquí en mis brazos te vuelvo a sentir Y vuelvo a vernos a nosotros dos A uno y en el otro solo un corazón En cada lágrima tú estarás No te podré olvidar jamás Y me faltas amor mío Cada día muero un poco y siento frío Quiero ir junto a ti Poder así decirte que Tú me faltas amor mío El dolor es fuerte y como un desafío En ausencia de ti yo no querré vivir Tú me faltas amor mío Como cuando busco a Dios en el vacío Necesito de ti Necesito de ti Tenerte junto a mí Porque tú me faltas amor mío Tanto, tanto que quisiera irme contigo En ausencia de ti yo no querré vivir Desde que no estás aquí Desde que no estás aquí No quiero ni tu trevividir Vivo en ausencia de ti Vivo en ausencia, en ausencia de ti Oh, 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 oh Porque tú me faltas amor mío Ya no responde ni al telefono, vende de un hilo la esperanza mía. Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por él. Porque de pronto ya no me quería, porque mi vida se quedó vacía. Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él. Se fue, se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de sus silencios. Se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que provee sus labios. Se fue, me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de hielo. Se fue y la vida con él se me fue, se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas. Se fue encadenada noches de locura, hasta la cárcel yo iría con él. Toda una vida no va a estar sin él. En mi verano ya no sale el sol, con su tormenta todo destruyó, rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos ayer. Se fue, se fue y mi amor se cubrió de hielo. Se fue y la vida con él se me fue, se fue y la razón no la sé. Si eres de Dios debe acordarse de mí, aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras. Le rogaré, le buscaré, le ofurro, le encontraré, aunque tuviera que juzgar en un millón de estrellas. En esta vida oscura, absurda sin él, siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo. Si tiene el límite, el amor lo pasaría por él, y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento. Le amaré, como le pude amarla per primera, que un beso suyo era una vida entera. Sintiendo como me pierdo por él. Se fue, se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de sus silencios, Se fue, se fue su sonrisa de su amor, se fue, se fue la dulce miel que probé en sus labios. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se me 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 fue y la razón no la sé. Se fue, se fue, se fue, se me fue, se me fue. Se fue, se me fue, se me fue, se me fue, se me fue a seguir con nosotros. Se fue, se me fue, se me fue, se me fue. Se fue, se me fue, se me fue y la razón no la sé. El tren de la mañana llega ya sin él Es solo un corazón con alma de metal En esa niebla gris que envuelve la ciudad Su banco está vacío, un marco sigue en mí Le siento respirar, pienso que sigue aquí Ni la distancia enorme puede dividir Dos corazones y un solo latir Quizás si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todo y si te vas Pronto a la cama sin cenar Si aprietas fuerte contra ti La almohada y te eches a llorar Si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad Miren mi diario tu fotografía Con ojos de muchacho un poco tímido La aprieto contra el pecho y me parece que Estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre y sus consejos que monotonía Por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí Con los amigos de veras Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así La vida de los dos Por eso espérame cariño mío Conserva la ilusión La soledad entre los dos Está en silencio en mi interior Esa inquietud debe pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame cariño mío Esto no puede sustentar Esto no puede sustentar Es imposible separar así La historia de los dos La soledad entre los dos Es que el silencio en mi interior Esa inquietud debe pasar así La vida sin tu amor La vida sin tu amor La vida sin tu amor Es que el silencio en mi interior Es que el silencio en mi interior Es que el silencio en mi interior La vida sin tu amor Es que el silencio en mi interior ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!